Así, viendo los primeros dos experiencias que tuvimos, fueron muy buenas, principalmente en lo de protocolo. También la calidez de la gente que estaba ansiosa por trabajar, hizo un gran trabajo. Recién estaba buscando las cifras en el teléfono del fin de semana pasado y no tengo bien las cifras, pero me decían todos los emprendedores que estaban muy contentos con el fin de semana pasado. Así que la evolución es buena y esperemos que continúe así. ¿Se habilitaron los paseos en el Moconá también? Sí, los paseos náuticos, que es casi que visitar los saltos del Moconá sin un paseo náutico casi que no tiene sentido. Entonces era un reclamo de la cooperativa de Lanchero y bueno, se dio. También están contentos con la habilitación y esperemos que esto dure. Intendente, bueno, su par de Andresito pidió refuerzos para la seguridad también en la frontera. ¿Cómo vayan trabajando en ese sentido ustedes? Mire, la preocupación sigue siendo inmensa debido a que solo Trespaso, que está a 35 kilómetros del Suerio, tiene 808 casos tenía noche. Esto da una cifra de ahí, frontera con el Suerio, debe haber más o menos 1.200 casos a la redonda. Y hay mucha preocupación. Lo que tenemos es un río un poco más ancho y esto por ahí no son tan frecuentes los pasos y la gente está un poco también asustada. Y ya no se da como días anteriores que la gente iba y venía y por ahí no tenían miedo a la enfermedad. Ahora es una enfermedad presente con familiares, inclusive de alguna gente del Suerio y la gente está manteniendo por ahí el cuidado que se necesita. ¿El cierre, frontera, perjudicó mucho la economía del lugar? Para el Suerio, si se quiere decir, había siempre fuga de plata con destino a Paraguay. ¿Por qué no decirle? La gente venía a cambiar las gomas aquí en Posada u otros lugares. Y también siempre iba plata a Brasil, muchas veces en compra de vestimenta y algo de zapato y más cosas. Pero bueno, brasileros que venían hoy no pueden venir, pero se ve a ver un mercado local muy concurrido, con colas en todos lados y es un comercio muy activo en la ciudad del Suerio. Pero también se da porque la economía está generando, estamos hablando de un precio muy bueno de la yerba mate, de la esencia, un precio relativamente bueno del tabaco, que somos los primeros productores en la provincia. Y bueno, se dan condiciones también de los planes sociales donde fortalece un poco el momento.